Música Muy buenas noches Mónica, un gustazo saludarte, Emiliano aquí de Radio Dolores Hola Emiliano, un placer poder estar hablando con vos, buenas noches para todos Buenas noches, bueno no sé si hay que conocer a Dolores, creo que ya has venido con tu banda y con tu música Sí, sí, he ido en dos o tres oportunidades creo que estuve con toda la banda ahí cantando Y la verdad que fue un espectáculo muy lindo en el exterior, no me acuerdo bien exactamente Pero sé que canté en el exterior Qué bueno, qué bueno, bueno, ojalá que cuando mejore todo esto puedas volver con tu banda No sé cómo te ha tratado la pandemia, la verdad que bueno hemos tenido un año muy pero muy malo Y para la música también, no sé si en este 2021 has podido arrancar con algún show O algún reencuentro con el público Mira, realmente fue un año sabático digamos, porque no se pudo hacer absolutamente nada Mi último show justamente lo estaba recordando que fue precisamente en febrero En esta época más o menos, en Uruguay Y después vine de esa gira y en marzo ya viste entramos en cuarentena y quedamos todos encerrados Y prácticamente no hice absolutamente nada Y recién ahora, bueno, estoy empezando a grabar, a moverme un poquito para terminar la producción que habíamos empezado Y poder terminar las canciones, ¿no? Porque habíamos hecho siete canciones y me quedan tres o cuatro más Bueno, quedó todo por la mitad, la verdad que nos tomó bastante de sorpresa a todos A todo esto de la pandemia, pero bueno, ojalá que pronto mejore Tenemos muchas esperanzas en la vacuna y bueno, para que podamos de a poco ir volviendo a la normalidad Y también para la música que necesita volver a trabajar Sí, la verdad que sí, es necesario Yo pienso que este año, bueno, dentro de un par de meses cuando ya la vacuna se esté bien desparramada Vamos a poder trabajar y volver a la normalidad, si Dios quiere Ojalá, ojalá así sea Pero bueno, contame un poquito cuánto llevas ya de carrera en la movida Y mi carrera comenzó en el 88 Wow, es toda una vida Cantando, sí, es toda una vida, sí En el 88, profesionalmente, ¿no? Porque bueno, antes cantaba también una chica Este, pero grabé mi primer CD Mi primer LP, perdóname En ese entonces, antes me cantaba melódico Y si en el 88, te estoy hablando, imagínate Era LP, estaba en público, me acuerdo Y grabamos todas canciones melódicas Después, en esa oportunidad, tuve muchos programas con Harold Sofovich Claro En fin, con Leonardo Simos, con Silvio Saldán En Finalísima, en Les Valores Y bueno, siempre con lo melódico Después, en el año 89, participé en el Festival Oti de la Canción en Miami Representando a Argentina Y a raíz de eso, bueno, también estuve en Sábados Musicales con Fontana y San Antonio En ese entonces estaba en el Canal 13 Sábados Musicales Y yo cantaba melódico Y resulta que como... Me acuerdo que cantabas Se Vende Un Amor Y bueno, canciones que... Que bueno, que estaban promocionando mucho mi compañía de discográficas Sí, sí En todos los canales No siento... Ya no siento lo mismo Eran canciones, bueno, que se estaban escuchando en todas las radios Y a raíz de eso, como estaba en Sábados Musicales Fue la idea de hacer algo tropical ¡Qué lindo! Sin perder lo mío que era la ciencia de lo romántico Entonces hice un material componido Merén, esa... Y toda esa onda Y a pesar de que no era el ritmo que se escuchaba en la bailanta Tuve la oportunidad de empezar En bailanes acá de San Miguel En la provincia de Buenos Aires Y Merlo Moreno Bueno, todo un sector de bailes Y a raíz de eso volví a hacer una producción Con un productor que la tenía más clara, digamos Y hice la producción de Rendidas Tupides Como La Flor Fue mi primera producción, digamos, tropical, tropical Que no sea el Merén y Salsa que había hecho en Polina Lo hice con una producción independiente Y ese CD tuvo mucho éxito en todo el norte argentino Y a partir de ahí comencé a trabajar en todo el norte En todo el país porque había pegado mucho Rendidas Tupides y Como La Flor En ese año Y después filmó con Lider Music Que también surge el material como una gata Que te duela Y que te duela esa producción Me pareció, digamos, desparramarles más para el exterior En el caso de Uruguay, de Chile, Bolivia, Paraguay Y bueno, entonces comenzamos a trabajar también para allá Y hace 20 y pico de años que voy consecutivamente a todo Uruguay Y realmente con una satisfacción enorme Porque prácticamente no he dejado de ir nunca Por eso te digo que este año para mí fue rarísimo Porque un año sin ir a Uruguay me parece como muy, muy, muy loco, ¿no? No, no poder ir Qué lindo, qué lindo todo lo que nos estás contando ¿Estabas de viaje? ¿Regresaste hoy al país? ¿Puede ser o...? Sí, 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 sí Bien, bien La verdad que, bueno, hermoso todo lo que nos estás contando Porque, bueno, amén de también recordar un poco lo que fue tu carrera Bueno, mencionaste a personas muy queridas que por ellas no están Como Leonardo Simons, Gerardo Sofovich ¿Gerardo fue tu padrino artístico? En ese entonces, en el que estoy hablando del año 89 Fue el primero que, bueno, me permitió estar en el programa de él La noche del sábado, creo que era Y a veces también en la noche del domingo O sea, porque en ese momento tenía los dos, sábado y domingo Y sí, y tuve la suerte de que, bueno, me permitía cantar ahí Él tenía una banda y me hacía cantar en vivo O sea, él le gustaba que los grupos cantaran en vivo Entonces tenía una banda soporte Que era Mario Marzán Y que, bueno, mis canciones las tenía que cantar ahí en vivo Así que fue una oportunidad muy linda Más en el comienzo de mi carrera O sea, yo era muy joven Y empezar al lado de la mano de él Para mí es muy groso Y aparte después surgió lo del festival Y bueno, hay una seguidilla de cosas muy lindas en mi carrera Sí, qué hermosa carrera Qué lindo camino recorrido Cuántos escenarios también Bueno, acá, mientras voy haciendo el programa Hay gente que lo está siguiendo a través del Face Se suman y nos saludan Por ejemplo, hay un colega de radio que creo que lo conocés Me parece que trabajaste con él Jorge Yorginio Quiroga Dice un gran saludo Y un cariño a Mónica Cruz Y también a Carleto Re Un besito grande a Yorginio Qué lindo que nos esté escuchando Un beso grande, Yorginio Sí, somos amigos con Yorginio Bueno, le hemos hecho entrevistas Es más, él es parte de mi programa también Porque me grabó una apertura y separadores Así que también lo tenemos acá presente Yo lo conozco de hace, pero ¿sabés qué? Pila, desde que empecé De la manera tropical prácticamente Claro Sí, nos sucedió hace mil años que nos conocemos Es una gran persona, lo quiero mucho Bueno, aprovecho, yo también me sumo para saludos a Carlos Le quiero agradecer a Carlos por la buena onda De ponerme en comunicación con vos De gestionarme la entrevista Para poder charlar esta noche Así que bueno, un gran abrazo para él también Le mandamos de aquí Bueno, gracias No sé si estará escuchando, supongo que sí Sí, bueno, de todos modos lo vamos a grabar Y tal vez se lo vamos a escuchar Pero bueno, la verdad que una carrera hermosa Y bueno, ojalá Unos recuerdos hermosísimos Te digo que esas dos o tres oportunidades que tuve Era una multitud de gente Y la gente me respondió Unos recuerdos hermosos de valores Qué lindo Por ahí quien te dice presentando el nuevo material ya, casi Y casi sí, porque mira Ya la semana que viene voy a seguir terminando Mejor dicho La producción Voy a grabar cuatro temas más Así que Porque ya hemos firmado con la compañía Que lo va a distribuir y trabajar Así que me están pidiendo que por favor termine la producción Así que lo vamos a hacer Y bueno, queremos que todo esto termine Y podamos proporcionarlo como corresponde En América TV Por supuesto, por supuesto Bueno, sí, también has hecho muchísimas presentaciones Ahí en Pasión Te voy a estar extrañando un poco Ir al piso Como quien dice Sí, sí Quiero decirles que bueno Este sábado yo voy a estar en Pasión de sábado Voy a estar Digamos que van a pasar videos Porque viste que ahora Hay pocos grupos Y el resto va todo grabado Me están diciendo Que este sábado Bueno, van a mandar Un video mío Donde estuve en Las actuaciones últimas Que estuve en el canal Del año 2019 Me parece Puedes decir Sí, qué raro Sí, pero Porque este año fue la verdad Horrible Sí, la verdad Parece que hubiera pasado un siglo Pero bueno Ya de poco va a ir mejorando Todo esto ¿Cuántos materiales Disjográficos alcanzaste a grabar O a editar? Y tengo 16 Bien, bien La verdad que bueno 16 CD 16 CD Y 3 LP Qué lindo ¿Cómo cambiaba la tecnología? Sí, sí ¿Cómo llena el avance ahora? Porque bueno Ahora a través de WhatsApp Se puede enviar hasta un material entero Pero bueno En aquella época También había que ir Radio por radio Promocionando el disco Claro Bueno, yo hice todo eso Yo hice Y para mí fue una experiencia Muy linda Cuando estaba en Leader Music Bueno, a todos los artistas Nos llevaban en combi A todas las radios ¿No? Y agarrábamos diferentes zonas Y recorríamos Todas las radias FM Que recién comenzaban Algunas Me acuerdo Claro Y fue algo muy Pero muy lindo Sí, sí, sí Bueno Inclusive fue la misma época Que estábamos las dos En Gilda En la compañía de Leader Music Y hacíamos toda la recorrida ¿No? Con todas las radios Pero es muy lindo Qué lindo Sí, sí, sí Ya vino el canal Y bueno Se manejó de otra manera Pero en ese momento Que no teníamos el canal Porque estaba Magenta Y no estaba Leader Music Y entonces Hacíamos todo radio Para promocionar Nos hacían las campañas así Y hacíamos la recorrida Y bueno Y bueno Pero ahora Después Líder a Reloj Con el canal Y bueno Entonces vamos a promocionar Y bueno Surgeó lo de Accidente de Gilda Y yo En ese interín También viajé mucho Para afuera Y bueno Así fue El momento ese Que De la carrera Sí, sí Bueno Nos contaba un poco Yorginio Que bueno Que él también Los recibía a todos ustedes Y que era impresionante La gente que se juntaba Afuera Para En la radio Sí Esperándolos Era re linda Re linda A la querida Me imagino Lo que debe haber sido Bueno Casualmente A través de A través de lo que fue La película de Gilda Se pudo ver No sé si realmente Es así O no De que era muy complicado En aquel entonces Para la mujer Insertarse dentro De la movida tropical Había muchas trabas Sí, sí ¿Realmente era así? Claro Claro Lo que pasa es que También fue Imagínate Venía Elía Y venía El Guaduano O sea Que eran Dos Rosas En ese momento ¿No? Y nosotras Tito Gilda Como yo Era como que Veníamos a ofrecer A la movida Algo tropical Y lógico Era como Sí, sí Nada que ver ¿Viste? Sí Y sin embargo El desafío Fue ese Y gracias a Dios Tanto ella Como yo Con Randía Estupidez Como La Flor Nos trabajamos Nos recorriamos todo el país Y sin tener pantalla Claro Todo a través de las radios Porque había pegado La producción a través de las radios Porque Lider Music Se encargaba de difundirlo A través de todas las radios del país Y bueno Y a raíz de eso Comenzamos a trabajar Y fue algo muy lindo Porque Fue como que Tratamos de imponer Algo diferente ¿No? Un cariño muy Pero muy especial A todos los que nos están escuchando Eh Déjate en otro lado Acá ¿Pero un pedacito De alguno de los éxitos? De un tema Cinco minutos Y nada más Solo cinco minutos Te sirverás Mirándome a los ojos Que no te mentí Que mi amor Es todo solo Para ti Es espectacular Le vas a regalar Un aplauso Mónica No sé si lo alcanzás a escuchar Sí, gracias Tenemos nuestra hinchada virtual Ahí La verdad que bueno Agradecerte por la buena onda Bueno Nosotros compartimos también Un hermoso tema Que sale de lo común La versión del guardaespaldas Que la verdad que está muy Muy promulgada también Ah, sí Esa la grabé La producción que te dupe La hace bastante ya Pero es un caballito de batalla Que lo tengo que cantar En todos los ojos Porque La versión del guardaespaldas